Hola YouTube, ¿qué tal? No sé si ustedes sabían, el Mitsubishi Outlander y la Toyota Pickup de todas, del año 84, no 70 y algo, hasta el 95 de las 4x2 que tienen 5 pernos, la medida de los rines, estamos hablando de la distancia que hay entre los pernos y el centro, es idéntico. Esta camioneta vino con 14 pulgadas, este vehículo vino con 18 y yo tengo la curiosidad, ¿qué tal se vería mi camioneta con esto? Y ahorita lo que voy a hacer es que, bueno, le voy a cambiar solamente, tal vez estos dos, nada más para ver qué tal se ve, acompáñenme. Yo creo que se ve ahí dos, tres, pero es el problema que veo con los rines, pero son estos rines en particular, es que el hueco está un poquito muy grande y sí, es para que pueda entrar mejor allá por las tuercas que utiliza esto, pero lo que sí me gusta es la idea, tal vez, de irme porque le quisiera poner de estos y ponerle las llantas un poquito así gruesitas, pero este es el de refacción, entonces yo no sé si eso se puede hacer. Aquí tienen, entra, le tienes que sacar la tapita y aquí sí le puse las tuercas del Mitsubishi. Si estás interesado, mira esto, este es el del Mitsubishi y este es el de la Toyota, tienes que conseguirte uno de estos para que le calcen bien los rines del Mitsubishi Outlander. Para que sepa, este carro vino con 225-55-18, la pregunta es, ¿pega? Voy a averiguar, voy a averiguar, vean. ¡Pega! Vamos a voltearle del otro lado, a ver, aquí vamos. De este lado yo creo que si le das completito, completito, sí pega, vean, ahí tienes. Así que yo me imagino que para que esto funcione bien vas a tener que ponerle lo que llaman los spacers para que lo saque, pero yo incluso yo creo que con los spacers sacaditos se vería hasta mejor. Así que si entran, tienes que ponerle, no los de la Toyota, sino los de la Mitsubishi, tienes que ponerle spacer, ¿qué? de una pulgada tal vez. Y yo creo que la hace bien, bien. Y de estos Mitsubishi Outlander y Outlander Sport, todos utilizan el mismo. Y los hay por todos lados.